Hola amigos de Huachica, soy Naila Imbachi, jugadora de fútbol profesional de América de Cali. Y los quiero invitar a ver la final del torneo municipal de fútbol 8, mañana, sábado 1 de julio, en el Polideportivo La Feria. Súmate al deporte y la recreación, que lo bueno está por venir. Hola, soy Paola Sánchez, jugadora independiente de Santa Fe. Quiero enviarles un saludo a toda la gente de Huachica, y quiero invitarlos a la fase final del torneo de fútbol 8 en la rama femenina y masculina. Un abrazo, chao.